Buenas a todos chicos y chicas Estamos en un nuevo vídeo Diréis, otra vez este tío mostrando su cara Unos pensarán, oh que bien Ya está aquí Sergito otra vez con su cara Eso lo pensarán, cero personas y media Y otros dirán, ya está aquí El tío petardo este mostrando la cara Bueno ¿Qué es el vídeo? Va a ser un vídeo cortito ¿Vale? Y tengo aquí Una cosita Una cosita, un A1 Esto parece lo de Los papeles, DIN A1, DIN A2 Y vamos a proceder a abrirlo ¿Vale? Es de Amazon .co.uk Que bien hablo inglés, ¿eh? A lo mejor me notáis la voz así un poco Rarilla, es que me acabo de levantar Me he levantado hace escaso 20 minutos Y no se abre Bueno, seguimos Seguimos intentándolo Seguimos intentándolo Bien No habréis visto nada Porque como mi cámara es una mierda No se verá Música en celda En 3, 2, 1 Fórmula 1 2012 Por fin me llega Fórmula 1 2012 Versión de Play 3 En un principio Uy, parece que el disco Está como salió Dije en un principio Que me lo iba a comprar Para PC Y iba a ser así Porque me salían más barato Pero al final Lo he comprado por 40 euros Que es lo que Tenía yo pensado Gastarme como mucho Y bueno Vamos a proceder a abrirlo Y seguro Es que O es el papel O es el disco Que se salió Uy Vamos a proceder A tirar el El plastiquito Vamos a abrirlo Y vamos a ver Si está el disco fuera Efectivamente Está el disco fuera Bueno Pues El disco está fuera Quiero que como dije En el video de ayer El Data Island De mi amigo También está así Porque Hacía el mismo ruido Bueno O sea el disco No le veo yo Algo Importante Para decir Cámbiamelo Funcionará Es más Es Un pequeño Desventaja Riesgo Que cometes Al comprar con importación Que a lo mejor De algún traqueteo Del avión O del coche Pues se puede salir Pero Es más Ha pasado más de una vez Pero nada Los juegos funcionan De punto de agarre Manual Que eso ya No se lee Ni cuando va a cagar Tiene el móvil Ah esto es Un Publicidad Del otro Formula 1 Que van a sacar Este más infantil Y Esto es el Pase VIP Vale Que no os lo voy a enseñar Porque No lo voy a caducar Ah y no lo voy a usar Ya 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 No voy a jugarlo todavía No puedo Me tengo que ir Después de hacer este vídeo Y voy a subir este vídeo Ya O sea Para que lo veáis Y voy a intentar Esta tarde Vamos a Esto aquí Vamos a Y voy a intentar Esta tarde Subir ya Un primer vídeo Con una carrera O a lo mejor En el En el circuito Que toque En el próximo Gran Premio Creo que es Japón Pues a lo mejor A un vídeo y tal Para que lo veáis Ya Que estáis Muchos ansiosos Ayer subí un vídeo Explicando Por qué no tenía Todavía El Formula 1 2012 Creo que quedó Bien claro Que no me lo habían enviado Todavía Y tenía que llegar Y la gente me ha puesto Comprate el Formula 1 2012 Señores Veros el vídeo Por favor Que tampoco era muy largo Y bueno Eso ha sido todo Formula 1 2012 Os voy a decir Un unboxing rapidito Del otro que compré Que no está ni en la caja Porque he estado jugando ¿Vale? Te viene En el W Te viene Detrás del manual Directamente Te vienen los dos códigos Ya los he usado Pero bueno Eh ¿Por qué es la versión Platinum? Hay gente que no le gusta Comer ese Platinum Pero claro De la edición esta Que pone aquí Razor Mania Edition Eh Solo está en Platinum Por lo que he estado viendo Y la que era Versión normal No te venían Los DLCs Y aquí te dan Pues El The Rock Y más personajes ¿Vale? Solo eso Os harían un Un unboxing De De arma 2 Para el Day Z Como está en el ordenador Y hazlo enseñar otro día Esto ha sido todo Like y favoritos Y si queréis ver un vídeo Esta tarde mismo Dejadlo en un comentario Votad el vídeo Y yo subir un vídeo Esta tarde ¿Vale? Un saludo Y hasta la próxima señores Adiós ¡Pi! ¡Pi! ¡Pi!